Del libro Poema del Hombre Dios de María Valtorta María Valtorta es llamada por el Señor con frecuencia, Pequeño Juan o Juanito. Es para Jesús un Pequeño Juan Evangelista. Narra a continuación el nacimiento de Juan. María e Isabel conversan. Isabel dice, María, tengo fe, pero si yo muriese, no le dejes a Zacarías inmediatamente. Sé que piensas en tu casa, pero quédate un poco para ayudarle a mi marido en los primeros días de su dolor. María, me quedaré para congratularme con tu alegría y con la de Él. Me iré cuando te sientas con fuerzas y aliviada. Quédate tranquila, Isabel, todo saldrá bien. En tu casa no faltará nada mientras dure tu dolor. A Zacarías le atenderá la más amorosa sierva, y tus flores y tus palomas recibirán el cuidado que les dabas. Y a unas y a otras las encontrarás avivadas y bonitas para recibirte cálidamente a ti, su patrona, cuando vuelvas. Isabel, regresemos a casa ahora, porque veo que estás más pálida. Isabel, si me parece que tengo otra vez dolores, tal vez ha llegado la hora. María, ruega por mí. María, te ayudaré con mis oraciones hasta que tu trance se transforme en gozo. Y las dos mujeres entran despacio a la casa. Isabel va a sus habitaciones. María, hábil y previsora, da órdenes y prepara todo cuanto puede ser necesario. Consuela a Zacarías, que está preocupadísimo. En la casa, que está en vela esta noche, y donde se oyen voces extrañas de mujeres que fueron llamadas para ayudar, María permanece vigilante, como un faro en una noche de tempestad. Toda la casa gira alrededor de María, que dulce y sonriente provee a todos y ora. Cuando no se le llama para algo, se retira a la oración. Con ella está Zacarías. Han rezado juntos. María continúa orando. Y ahora que el viejo cansado se ha sentado en un sillón cerca de la mesa y somnoliento se queda, ella ora todavía. María, ora con más intensidad de rodillas con los brazos en alto, cuando los gritos de la parturienta son más agudos. María, voy y va por el lado externo de la casa, sube la escalera, parece un ángel blanco. Entra a donde está Isabel que exclama, Oh María, cuánto dolor, no puedo más María, cuánto dolor se debe soportar para ser madre. María la acaricia con amor y la besa. María, María, déjame que ponga las manos sobre tu vientre. María coge esas dos manos, las pone sobre su vientre, y las mantiene apretadas con sus manitas lisas y gráciles. Y ahora que están las dos solas, María habla en tono suave y dice, Aquí está Jesús, oyéndote y viéndote, confía Isabel, su corazón santo palpita más fuerte porque él interviene ahora en tu favor. Lo siento palpitar como si lo tuviese en las manos. Comprendo las palabras que me dice mi niño con su palpitar. Ahora me está diciendo. Di a la mujer que no tenga miedo, un poco más de dolor, y luego cuando despunte el sol en medio de las rosas que esperan ese rayo matutino para abrirse, su casa tendrá la rosa más bella, y será Juan, mi precursor. Isabel apoya también su cara en el vientre de María y llora silenciosamente. María está un tiempo así porque parece que el dolor de Isabel se calma. Dice a todos que estén tranquilos. Se queda de pie, blanca y bella en medio de la tenue luz de una lámpara de aceite, como un ángel cerca de alguien que sufre. Ora. Veo que mueve sus labios, pero aunque no los viera moverse, comprendería que ora por la expresión estática de su rostro. El tiempo pasa. María la besa nuevamente y se retira. Rápida baja en medio de la luz de la luna y corre a ver si Zacarías todavía sigue durmiendo. Sí, todavía duerme, pero en su sueño gime. María siente compasión de él, vuelve a orar. Y cuando Zacarías se despierta, atolondrado, María le toma de la mano y le da ánimos. Cuando llegue el alba, dentro de poco, el niño habrá nacido. Todo saldrá bien. Zacarías menea tristemente la cabeza. Señala su boca muda. Quisiera decir muchas cosas, pero no puede. María se da cuenta de ello y dice, El Señor hará que tu alegría sea perfecta. Pon en él toda tu confianza. Espera con todo tu corazón. Ama con toda tu alma. El Altísimo te escuchará más de lo que pudieras esperar. Él quiere esta fe tuya total, como una purificación de tu desconfianza pasada. Dí a tu corazón conmigo. Creo. Dilo a cada palpitar de él. Los tesoros de Dios se abren a quien cree en él y en su bondad sin límites. La luz empieza a penetrar por la puerta entornada. María la abre. El alba ha puesto toda blanca la tierra mojada de rocío. Se siente un fuerte olor a tierra húmeda, a hierba verde, y se oye en los primeros trinos de los pájaros que se llaman de rama en rama. Zacarías y María salen a la puerta. Están pálidos por la noche pasada en vela, y la luz del alba les pone aún más pálidos. María se pone de nuevo sus sandalias y va al pie de la escalera atenta a ver si oye algo. Nada ha pasado. María va a una habitación y regresa con leche caliente. Se la da a beber a Zacarías. Luego va a las palomas. Regresa y entra en la misma habitación. Tal vez es la cocina. Inspecciona todo. Se le ve tan ágil y tan serena que parece como si hubiera dormido el mejor de los sueños. Zacarías pasea arriba y abajo nerviosamente por el jardín, mientras María le mira con piedad. Luego entra otra vez en la misma habitación y arrodillada junto a su telar, ora intensamente, porque los gritos de la parturienta son más agudos. María se curva hasta el suelo para suplicarle al Eterno. Zacarías vuelve, entra y la ve postrada en ese modo. Llora el pobre viejo. María se levanta y le coge de la mano. Es mucho más joven que él, pero parece ella la madre de aquel hombre desolado y sobre él derrama sus consuelos. Permanece así el uno al lado del otro, bajo este sol que pinta de colores el aire matinal. Estando así, llega a sus oídos el feliz anuncio. Ya nació, ya nació, es un varoncito. Oh padre feliz, un varoncito como una rosa, hermoso como un sol, fuerte y sano como su madre. Alégrate padre a quien el Señor bendijo, para que le ofrezcas en su templo un hijo. Gloria a Dios que concedió un heredero a esta casa, bendición a ti y al hijo que nació. Pueda su descendencia perpetuar tu nombre por los siglos de los siglos, durante todas las generaciones, y siempre sea fiel a la alianza del Eterno Señor. María llorando de alegría bendice al Señor. Luego los dos acogen al pequeñuelo, que le ha sido traído al padre para que le bendiga. Zacarías no va a donde está Isabel. Coge al niño que chilla con todos sus pulmoncitos. Pero no va a donde está su mujer. María sí que va, llevando amorosa al pequeñuelo, el cual se ha quedado callado nada más que María le ha cogido en brazos. La comadre que va tras ella se percata de este hecho. Mujer, dice Isabel, tu niño se cayó, tan pronto lo tomó ella. Mira que tranquilo duerme, y bien sabe el cielo lo inquieto y fuerte que es. Mira ahora, parece un pichoncito. María coloca al niñito junto a la madre y acaricia a Isabel, poniendo en orden su pelo gris y le dice en voz baja, la rosa ha nacido y tú vives, Zacarías está dichoso. Isabel pregunta, habla. María. Todavía no, pero confía en el Señor. Descansa ahora, yo estoy contigo. Escrito el 3 de abril de 1944 Dice la Virgen María Isabel dijo, déjame poner mis manos sobre tu seno. Oh, si en vuestros sufrimientos me pidieseis siempre esto, yo soy la eterna portadora de Jesús, está en mi seno como lo viste el año pasado, cual hostia en la custodia. Quien viene a mí le encuentra, quien se apoya en mí le toca, quien se vuelve a mí, habla con Él. Yo soy su vestido, Él es mi alma. Mucho más unido ahora que cuando estuvo dentro de mí durante nueve meses. A quien viene a mí y apoya su cabeza sobre mi regazo, todo dolor se le adormece, toda esperanza le florece y fluye toda clase de gracias. Yo ruego por vosotros, recordadlo. La bienaventuranza de estar en el cielo viva en los rayos de luz de Dios no me borra el recuerdo de mis hijos que sufren en la tierra. Todo el cielo ruega porque el cielo ama. El cielo es caridad que vive y la caridad tiene piedad de vosotros. Nunca ceso de rogar por todos vosotros, santos y malvados, para dar a los santos la alegría y a los malvados el arrepentimiento que salva. Venid, venid hijos, os espero a los pies de la cruz para repartiros gracias. Escrito el 3 de abril de 1944 El cielo es el cielo El cielo es el cielo y el cielo es el cielo. El cielo es el cielo y el cielo es el cielo. El cielo es el cielo, el cielo es el cielo. el cielo es el cielo. El cielo es el cielo,